¡Saluton Karai! Bien, me gusta hacer un nuevo video. Si no es tu anime, lo recomiendo a mi, tu Shingeki... Mi nombre es Shingeki... Mi nombre es su nombre. ¿Shingeki no Koyin? ¿No? 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 Pero, muchas memorias son más importantes... No he intentado hacer un tema, pero ya estás... muy familia con un poco tiempo. Por ejemplo, mi hijo. Cuando mi hijo era adolescente, ella estaba teniendo la frase y hablaba mucho en el anime. Pero no he intentado hacer algo. Y yo conozco algunas cosas sobre ella, solo por lo que ella habló mucho sobre ella, y ella quiere convencer a ella. Pero hasta la final, yo no lo he visto. Pero en este anime, yo no diré el nombre. En este anime, yo no diré el nombre de Italia, y si tú conoces ella, ella es muy fama. Y yo creo que ella todavía es fama en algunos locos o en algunos años. Yo creo que... A mí me parece que ya puedes hacer una música interesperante, porque... La... La segunda tema es... Eh... No, temas es... Mira, Dios mío, estoy aclarado. No, esto es lo que yo digo, de más amaias, y de más amaias, y de más amaias. ¿Sí? Y... Estás... Eh... Amigo de lando, ¿sí? 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 Y peras? De tiempo al tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vó a mí, ¿sí? 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 que no se quiera vivir. No, ni comienzo, ni comienzo. No, no hagas de un episodio 20 minutos. Yo no pienso que cada uno lo vea muy largo. Y yo creo que es un poco más de un martillo, y así no pensaré que no... chau y miren con ti chau y miren con ti estés bien minuto a un primer minuto y no me piensas que el momento en todo esto de la pereza no la flag o diris qué temas priamérico 2000 supuestas que usó noche américo de la continente chula y supuestas que él y se las hablando usó noche 2.000 doy en mí me propone a chitío me havas tres bonas intención y me acepto salian opinión chú perdóname si pensas que tío que tío estás crítica perdóname no que hay multa y lando y multa y malzame lando y ché estás en la en el encontrillo chú no chitie estás angliano chú brindio chú chú angliano que brindio estos malzamei chitie malzamei loruloi no chitío ya aspectas sky y lítricas si ante mundo l und aspectas brلا chú laño ni 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 ¿Qué es el trabajo mejor? ¡No se me gusta más de un pozo con el idioma! ¡Eso es un sueño! ¡Suscríbete al franceses! En el francesco está así... Un plato elegante con los pasadores y... ...cuándo le podía responder la gente puede ver el inglés no el inglés el inglés la gente el chico la gente el chico la gente Oh, mi hispanol parolas, Lucio Oh, mi no entiendes, tío Oh Mi, 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 mi Estis tiel entusiasma que mi neri marquis Quien le diris facte Oh Ah, tú, tú, tú me dirás, Lucio Ah, Lucio, Nebo las, interveni Oh Gio Ah, nuestro multe, na dando is an Tepay Oh, Kio, Kio, Kio Kio, 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 Kio Kio, 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 Kio Wow, wow, Germania Wow, 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 Germania, chú Awww Yeah, yeah, yeah Yeah I ah o ah 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 ¡Italia es genial! ¡Italia! Oh, esta hermosa Duh. Dios mío, imperio. Duh. Tío, esta es la paraulo de Italio. La unua monmilito Lo chitivo es Germani 8 ¿Y eso es Germani 8? No, no ¿Es Italia? ¿Es Italia? No qué estas chula romía imperio ahí es italia existe tres alertas entrado 8 momento 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 que al momento que al y no más francia plia ya frato que ya chá litidis mi es plia jai frato y o grandes frato y sony dirá stión en esperanto tiene sonar bonita no mi hay play mi hay plia jai frato y francia o caído mi imperio dobro mi imperio me comprenas se francia y francia al día al día plia ya frato que estas tío y hoy es un mire esta chica nanto de ahí es etalia es italia y salió tomate de la fiesta que germanio estás más sata que trovis catolón da tomató Si, si, se viene, le estás tres chocita por ti, ¿qué es? No, ¿qué es tu católo de tomate de árbado? Vale, yo, ¿qué es? Pero, ¿qué es? Le estás tan chocita de católo. No, vale. No, 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 no. Entonces, eso es un convenio de los países, y ellos probaron una manera de seguir adelante en el mundo, y luego comenzaron a contar historias sobre la primera militares, y luego comenzaron a hablar sobre la vida de Italia, y luego comenzaron a hablar sobre la arquitectura de Italia, pero no acabaron de hablar con su pueblo, y luego comenzaron a hablar sobre la primera militares y francesa. Y luego luego comenzaron a hablar sobre ella, y luego comenzaron a hablar sobre Italia, y luego comenzaron a hablar sobre la blanca, y la primera la es francesa ¿qué quiere Francia? No entiendo lo que es Francia, pero esta es mi historia porque Francia es tu el más grande frato de Italia, ¿no? No puedo... no puedo pensar más por ti. Y después de tres hijos, después de tres hijos con Italia, uno es la... no, la Santa Romina Germana Imperio. No entiendo lo que yo no entiendo. Y la ley es Francia, pero todavía más, ¿no? ¡Dominencias! ¡Dominencias! Y bueno, este... este es el primer episodio de Italia. Me pienso que ya podías estar muy bien. ¿No? Sí, y... Y... Me... 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 pero, bueno, es verdad que todo el ruso es muy bien, pero, ¿hieres que tenemos esa manera de reemplazar? ¿Y si? ¿Y si nos gustan a Rusia así? ¿Es este estereotipo de rusos en Japón? ¿Que están reemplazados y siguientes temas? Y, me gustan mucho, es decir, que en España El Hispano dice de mí, pero le demanda a Rusia, ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado así? ¿Has hablado de Rusia? Esto es más lógico, si el Hispano hablado en Italia o en Portugal, y también en Francia o en Brita. Pero ¿Has hablado de Rusia? ¿Has hablado así? ¿Has hablado así? ¿Has hablado de Hispano y Rusia un relato muy buen amigo? ¿Has hablado? ¿Has hablado de Rusia? ¿Has hablado así? Muy bien, ¿Has hablado así? Espero que te guste, espero que tú tengas ofendidas para mí, si tú estás solo a la música. Y creo que si tú no quieres la música, si tú no quieres ofender una música. Muy bien, espero que te guste, y si tú quieres ver más, si tú te guste, tú, se vichetas, que a mí daúrigos, la espectáron. Doyenme a caray, ni debidos nin, valdau en eble al día y te oí, chú, muah!